Pero llegó el marfileño, ojo que despejó bien ahora de nuevo Coupet, ahí la baja Miguel de las Cuevas, Miguel de las Cuevas a la izquierda para Vanega, cuidado a la contra, este es el Atlético de Madrid, balón de nuevo para Maniche, Maniche aguanta, corre, es un falusi, un falusi dentro del campo, toca de nuevo atrás para Vanega, Vanega con la pelota, buen cambio de orientación ahí para Luis García, se mueve Sinamá, vaya pasa de Luis García para Sinamá, Sinamá con César Arzó, sigue Sinamá, gol, 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 gol Luis García